hola gente soy viejo y estoy acá en minecraft esta vez finalmente tienen que cargar pero vienen las cosas no en 1.12 la versión completa a 60 frames por segundo bastante bien no tiene todavía el optifine va a salir quizá dentro de poco ha salido hace muy poco esto hasta acá donde estoy grabando salió hace como 45 días y bueno hoy tenemos esto que es un reproductor de música en una estructura no en un comando en una estructura que hay un montón de palanca que no sé ni por qué están para acá pero bueno lo que tenemos que hacer primero que nada vieron como la vez pasada que había que poner quién sabe cuántas cosas va a haber una carpetita bueno con esa carpetita ya que se van a descargar tienen dos archivos se pone descargar el mapa que es lo más simple o pueden simplemente descargarse los archivos o sea si le va para hacer una que diga data de estructuras van a bueno dos links uno que es el mapa otro que es un archivo zip ese archivo lo van a abrir se le ponen extraer aquí dos carpetas que se adapta de estructura eso lo copian directo al mapa después le dan a este comando que es para recargar todas las tablas y las pasas de funciones se van a alzar este comando giv tab la ponen hasta ahí y el bloque de estructura y con eso le va a dar uno de estos van a pegar acá con todo puesto van a ponerle encargar y vamos a ponerle acá arriba music y un bajo maker y un bajo y un bajo dije el sano aquí en bajo joe setup setup la o no se topo no vamos a ponerle cargar no está primero la prepara y después la carga y nos va a salir toda esta estructura miren qué linda que está acá tiene todo un pianito así se ve mi paquete de lectura que todavía no está completo para 1.12 ya voy a arreglar eso la semana que viene la próxima que grave acá tiene carteles pero no se ve como era f3 no todavía no se ve los carteles porque yo que sé a ver bueno acá tenemos las cosas sigue cargando quizás yo que sé bueno tenemos una buena cantidad de cosas creo que con este era no tiene un botón por acá creo que debería ah todavía tiene mis cosas guardadas y eso que era de otro mapa de la beta y todo a ver no me acuerdo cómo es nada a ver vamos con un botón en serio ya empezamos mal no le vamos a poner no sé vamos a darle esto cargado estaba en el blanco antes con esto vamos a poder andar haciendo no tengo ni idea que estoy haciendo acá ah bueno acá vamos a andar eligiendo el tono todo lo demás la fluta la flauta y ya está un ser específico de de ghs gs h gs h gs h en 28 así se debería pronunciar no me acuerdo cómo carancho ahora las cosas vamos según que bien que hago las cosas yo a ver si porque no se me ven los carteles es el problema a ver es el punto a ver me daré cuenta si se abrieron los carteles pero acá le tiene que aparecer un cartel no este no este de acá que es para poner la nota bien y va a ir sonando donde vayan poniendo vamos a ponerle en el bajo no sé nada de música así que le voy a andar haciendo las escalas nada más alguien que sepa más de música puede me encantaría que se cargara todo esto ya está voy a tener que andar haciendo todo esto de a uno ven ahí a ver no este no este es básicamente así mientras tratamos de no reno a todo si tienen todas las notas y demás ustedes que deben saber más que yo de esto yo sé poco y nada de música así que yo creo que debería tener algo no no debería aparecer carteles que nos están apareciendo bueno ahora acá arriba tenemos otra que esto ya es más acá sí están los carteles por suerte y acá dice cargar esto es para guardar con esto pueden guardar el tema entero y con esto cargarlo con el de abajo pueden hacer lo mismo le vamos le ponemos el nombre acá de la estructura que queremos cargar o guardar le ponen acá bla bla no sé pongámosle que le pongo escala si cuando quiero lo puedo pero vamos a poner música que si esté bien hecha por ejemplo que le hizo el mismo creador aceptar cargar no ese no era ahí y si no parece tan hecho pero ahí abajo va a estar mejor hecho y esto va a decir cuál va sonando miren por ejemplo si le ponemos acá en reproducir y ya sé que no está sonando la música pero es la gracia más o menos el que lo reconoce bien es el himno de la alegría la oda de la alegría sería pero se tradujo así y tiene un par grabado y no voy a andar por cualquier cosa pero esto va a ser cada esto es cada uno que se va a estar mostrando o sea esta es una parte esta es la otra y esto es todo el resto pero no da cuenta ahora y ahora vamos a ponernos a jugar un poco cuál era blanco y el naranja este debe ser el blanco y mientras no guardemos no va a pasar nada así que vamos a pasar este y este esto va a seguir no sé cuánto pero vamos a ponerle detener le hice re bien la verdad pero lo bueno es que acá también tiene un botón para reproducir se puede sacar esta parte nomás así que si son como yo y no saben nada de música pueden andar agarrando creaciones que hacen otros a ver y si lo hubiera hecho bien si lo hubiera pongo ahí y ahora sí y ahí podemos cambiarle el tiempo que va a todo uno así que ¿por qué salió este ahí? no tengo ni idea bien vamos a volverla a cargar ya arruiné algo parece y no sé ni cómo lo bueno es que tengo todavía el bloque de estructura ahí puedo no, acá puedo cargarle otro estas son las canciones por separado por cierto así que se puede cargar solo esta parte y como que dice cualquier cosa vamos a darle este botón para sacar todo salir de acá vamos a mandarlo todo nuevo ahí está todo otra vez que bien menos lo que arruiné yo y siempre se va a andar cargando cada vez peor porque hace mi vida pero bueno vamos a andar agarrando otro bloque de estructuras vamos a mandarlo por acá y vamos a cargar un tema separado cargar presten atención porque ya tengo notado esa parte para acordarme vamos a darle cargar preparada cargada no cargada y ahora le podemos dar acá mientras no hagamos nada estúpido y lo bueno es que esta música no tiene copyright así que técnicamente sí pero no esta versión porque es la misma que un cover y esto lo pueden esconder en cualquier lado que se les dé la gana en su mapa esa es la gracia de poder mandar moviéndolo y esta es la parte que se pone bueno si esto se ve muy raro ya que mi skin es bueno tan simple como es pero vamos a cargar otra canción para el último detalle que tiene esto que sí está cargado pero aparte vamos a andar sacando uno acá arriba vamos a ponerle a cargar lo último que voy a mostrar para que el video se me haga demasiado largo que es el modo en vivo por cierto va a afectar cualquier estructura que tenga en 50 bloques de distancia así que tengan cuidado con eso le damos a esto para poder iniciar todo y ahora las palancas van a empezar a activar todo lo demás y ahora las palancas y esto va a activar el tema en el orden que se les cante y voy a ir activando cada parte por cada una con todos los colores y demás esto lo pueden ir cambiando cuando se les dé la gana y todo pero esto es básicamente todo acuérdense de nuevo toda la descripción este es para 1.12 el primer video que hago en 1.12 así que bueno gente todo por ahora si les gustó el video denle like si les gustó esta creación acuérdense que el video en la descripción es de el que dar de todo esto no hace tan no habla ni nada solo como que la mayoría está escrito pero es muy simple de entender y si no agarran un traductor o lo que sea no es tan difícil es bastante simple de entender aunque son creaciones increíbles bueno así que si quieren suscribirse a él también no que sea mucha gente común para que pueda recomendar pero bueno gente todo por ahora hasta el próximo capítulo y como me gusta decir a mí sigan sintonizados chau